Si escuchan como corre el agua, suena a horno crematorio, como cuando metes el cadáver al horno crematorio y le abres a todas las llaves del gas. Así se oye, siempre se me ha hecho muy curioso, como el agua y el fuego suenan igual, así como que algo está crepitando, ¿verdad? ¿Qué cosas, güey? Esas son, este... ¿Cómo se podrá decir? ¿Cómo le podremos decir a eso? Eso es una, este... paradoja, ¿no? Que el agua y el fuego a presión suenen igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!